tiene que correr hace lo que sea onda de hace lo que sea una de youtube de repente a uno nunca sabe estás corriendo no estás corriendo pues me marca unos segundos ya ya está corriendo ya ya está corriendo de directo hay hambre dice billy pérez 1 iron es hola paulo román mckay qué pasó cómo está mucha bienvenidos denis a que el pinche rata a mucho orgullo bueno aquí estoy con otra ratota estoy con el wagi conocido conocido nicaragüense que transmite también aquí en youtube yo sé que ya tenían los ojos secos de no verme pero me viene entretener acá guay yo solo te estoy intentando seguir pero no sé dónde estás es que es que soy invisible no puedes ver ay culo culo espérate si me quiso hacer daño el basura pero no pudo sabes que no encontraba guay ningún generador de generador de bestias peludas encontré uno de lo encontraste uno acá pero no yo no encontrados mira aquí hay una esferita donde yo tengo una super yo tengo una super espada no hay clavo donde vamos hablando de eso estábola cubrí lunas y a jaja nos acabamos aquí para qué sirve para qué sirve para qué sirve el tocadiscos vas a hacer un qué un tocadiscos para que no es springtrap de killer pony camilo carías qué onda cómo estás alejandro jimmy paul bienvenidos todos a este chocoplay que el guay dijo porque no has transmitido tener razón a veces se me olvida y sólo me pongo a jugar pero vamos aquí mandame un btm ando enfermo hasta la verga y un btm me va a ayudar bastante a curarme a esta paulo tu btm qué pasó kevin cómo estás bueno bueno no podemos llevar mucho año no puedo llevar tanto hasta lo que deje material aquí guardado la carrera podría porque me la vio baja el verbo de material aquí para qué para qué quiero andar cargando material a ver que ahora estaba ahí agarre los dos discos y que haces con los discos es un tocadiscos con un diamante y maderas es un tocadiscos me crees dar esa medica y qué música pone buena música buena música es el pasamelo hombre dice buenos días mackay buenos días vos cómo estás toma su like buen hombre gracias luis saurio y recuerden que si ustedes no depositan su likes aquí es porque les falta les falta mucho para ser unos buenos seres humanos pero no buena onda a los que me quieran dar sus likes aquí aquí me estoy entreteniendo yo con él con el fortnite juego que antes criticaba mucho pero mira lo que hay abajo a ver yo vi oro por aquí no lo piqué así vi oro por acá y no lo piqué escuché una bruja definitivamente no si no 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 hubiéramos encontrado esa caja papá aquí hay una bruja brujá 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 hay un montón de de bestias de este lado vení vení lo bueno esta espada encantada que tengo es que los mando a la betty les cuento que había llegado a nivel 30 había llegado a nivel 30 y pues me mataron ya no pude seguir haciendo artefactos super interesantes hay otro ahí ahí hay otro vamos 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 ay hija de la gran puta ay me está dando verga me está dando verga tomar agua aquí me moriste me van a matar me van a matar me van a matar quítese quítese dale verga dale verga ya les monté verga fíjate aquí viene más ya no ay culo no nos morimos los dos no yo no solo dos va ha recogido mis chivas que tengo artefactos encantados ahí cérdate ah que mentira de verga dice ya llegó el manco de mierda jajaja jajaja frederick que paso que te hiciste te fuiste a trabajar no soy tripe tu amigo aguas con con la sandra de maicra si ahí anda la sandra aguas con la une vienen con la sandra bueno no vas a perder mis artefactos mágicos cerote ay ya te moriste se me hace te moriste no te moras encontraste la caja simón no no lo encontré no tengo no tengo antorchas oh si aquí tengo otros artefactos mágicos voy a echar verga ahorita para abajo con vos ya los a ver si me encuentras si te encuentro pudiste con ellos pudiste con ellos pudiste con ellos o no pudiste con ellos simón aquí no hay más pero aquí está la mierda esa si porque había un vergo ahí está free fire es mejor dice un rato ahí no sabes que lo malo es free fire que es para gente pobre puta yo voy al guarda y ahí están los vendedores jugando free fire no cagues si suerte ¿qué estás jugando legal? free fire estoy jugando free fire ¿estás jugando free fire? hasta juega juega tu free fire estás jugando free fire juega tu free fire fíjale free fire es mejor ¿estás a comprar de las todos los dos? ¿Cuánto sale del Azo 2? Todavía no sale ¿Falta mucho? No lo he visto todavía Si sale Si estoy en Estados Unidos Ahorita que salga lo compro de una vez ¿Qué pasa, buncha de nerds? ¿Qué pasó, dos? ¿Pisado? Se desconectó el guay Espero que no haya muerto Espero que no haya fallecido Hola, niños ¿Cómo están? ¿Qué pasó, Dayana? Esa Dayana no nos saluda a nosotros Sino que nos saluda a toda la banda Porque lo que le interesa a ella Es que le estén cusqueando Lo que no saben los pisados Es que Dayana es un gran macho De aquellos que arrastran la tranca, adenas Dice Ja, 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 no Entonces es una parigorda Una, dos O sos un gran macho O sos una parigorda Ahí va a decir Dayana, mi amor Dice la rica pieja, huevudo ¿Qué onda, Makui? ¿Qué pasó, Cesar Pirir? Eric López Dice Puggy es mejor Se dice Puggy No Puggy Puta Puggy, me imagino que salía un vergo de Pugs Bueno, vamos a ver Que era hasta debajo ¡Poche! Púrate mal tiempo Que no sé si voy a poder aguantarme yo Porque hay un chingo, cérdate Yo te dejé comida, cérdate ¿Cómo putas? ¿Crees que llegue hasta allá Si no recuerdo dónde estaba? Entre un chingo, cérdate Ah, no sé Fue a través de mi Ahí hay otra caja Fue a través de mi Dice No soy ni gorda ni macho Como no te vemos Puedes abusar Pues Vos te viniste por mi Pasillo, Baos Cabal Te viniste por mi pasión Y my own new pasillo Es que me gusta construir pasillos Baquei, metíseme papu Ahí está tu bendición Toma la BTM Ahí está Ah, putas Otro disco, cérdate Jaja ¿Encontraste Ah, encontraste la caja? ¡Ya estoy cerca! Pues no ¡Ya estoy cerca papi! Jaja ¿Dónde estás? Ay, qué verga Qué verga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy parado todavía Aquí no está la caja Ah, espérate Aquí hay hierro, ¿cierto? No está tan bajo que me valió verga Ah, ahí están mis chivas Bueno, ahí están mis chivitas Ahí están mis chivitas Bueno, vamos a ver Vamos a cambiar estas botas Porque está bien pura verga Vamos a cambiar este pantalón Porque está bien pura verga Vamos a poner casquito Vamos a cambiar la camisa Porque está bien pura verga Y nos vamos a ver Esto, ahí estamos Ya Super Mira, si venís aquí Aquí hay mucho material Aquí hay mucho, mucho, mucho material Aquí sí ¿Viste que valió la pena Que construyeran el gran pasillo? Ajá Ah, escuché un... Escuché un zombie Espérate Ah, sí Porque aquí están en la caja ¿Dónde estás? Ah, están ¿Los atrapaste en una caja? Ahí está Ya lo cerré Cos de la gran puta ¿Qué otro disquito? No se perdió nada ¿Va, papá? Espérame Te voy a tirar Lo que logré agarrar yo ¿Dónde estás? Aquí estoy A ver Salúdame, Macuy ¿Qué pasó, David Hernández? ¿Cómo están? ¡Ya depositaron su like, amigos! ¿Qué pasó, Dasai? Ya te dejé mis likes Lord Mackey ¿Cómo está, mucha? Ahí estuve platicando con Fer Cordón Pero se nos tuvo que retirar temprano Porque Tenía asuntos que ir ¿Dónde estás? ¿Vos, y dónde están? Mira, aquí tengo tu espada Eh, mis antorchas Dame, que tenía un vergo de antorchas Aquí nada más hay nueve Ah, la gran... A ver, ¿dónde fue? ¿Dónde morí? Es que no... Ni sé dónde falleció Sí, hombre ¿Y mis antorchas? Aquí, mira, pero ahorita te voy a enseñar ¿Y mis antorchas dónde? Ah, lo que pasa es que aquí fue ¿Dónde, dónde? No te veo hacerte Pues aquí estaban todas tus cosas Ay, te fuiste para otro lado Sí, aquí estoy, pero... ¿Y mis antorchas? Vale, esto fue... Vos te tiraste aquí, mira Aquí no te mandó la verdad Sin antorcha no puedo hacer ni verlo Pues va a tocar que ir a hacer más Va a tocar que ir a hacer más Pero mejor porque aprovecho Podría dejar lo que... Lo que traje en la onda Es que... Espérame, solo voy a agarrar un poquito De material y me largo Demole Aquí donde estaba yo Puto, ya ni me acuerdo Donde yo estaba Lord Solo Leches ¿Qué dice? Lord Solo Leches Pues les digo que ya no estoy tan mula para Minecraft Estoy más o menos cabrón Lo que sí es que no soy artesano Pues... No soy muy buen artesano Solo... Eh... Me defiendo Ya me he peleado con algunas criaturas Ahí extrañas Ya soy nivel 21 A huevos Si te agarraste mi experiencia ahorita Moronga ¿Niel? Ay, no Porque uno deja unas mierditas verdes tiradas Y esas te suben A huevos Entonces te las mamaste ¿Cómo no vas a ser 21? Si estaba en nivel 16 Y putas cuando vi Algo me venía siguiendo Era una cosita verde A huevos, sí Es que todo se te va en pajas A vos, va, güey Ay, mira que rápido subí el nivel Y mis antorchas me dieron verga Las antorchas Pues te digo que nada más tenía nuevo Y aquí Mira, aquí hay un chingo de material, ves Sí, mejor me voy a dedicar A sacar material Que ya vi Ya te mamaste mi... Mi experiencia Mata al guay Y así subís de nivel Tener razón Le voy a quebrar el culo, güey Le voy a quebrar el culo Y voy a puro el guasón Le voy a quebrar el culo Y me voy a estar cagando a la risa Mientras lo mato Ahí seguro Te me vas a botar Bueno Ahí te estoy ayudando Mira que consigas experiencia Ya viste, ya subiste Mejor te saco a vergazo mi experiencia Aquí hay más, mira Agarra a este Ja, ja, ja Se reía la prima Ay, ay, ay Ja, ja, ja Se reía la prima currucada Mucho lápiz La azul, güey La pila azul Se reía un chingo ya También da nombre Puta, sí, buen hierro, ¿cierto? 60 y algo de hierro Puta Ahí voy a material, ¿cierto? Ajá Con solo que no nos caiga Oye, McQueen ¿Por qué no transmites en Twitch? Puta No me estés provocando Que te saque el dinosaurio temático, Cerote Porque en Twitch Solo me miran Si tuviera bikini Una mierda así, Cerote Ajá A la mara solo le gusta ir a ver Pisadas que van Que de seguro Twitch al rato va a bloquear Porque las pisadas Ya se están poniendo muy obscenas allá Y hay mucho niño Viendo las transmisiones Yo también soy medio Pasado, pero Procuro no hacerlo Bueno, eso Aquí hay oro Invoco al dinosaurio temático Y se transmití sin camisa Estamos bien Que me miren las ubres Las ubres Acá hay oro más de Benito ¿Pero en dónde, amigo? Hay creepers también Pero ya los maté Necesitamos antorchas, Cerote 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 A la gran puta Ahorita vengo Voy a depredar un bosque allá Porque no tengo ni madera para hacerlas Aquí hay más oro, Benito No, no, no Esperate No te lo hagas, Cerote No me estoy yendo Estoy sacando el oro, Cerote Nada Voy a llamar al oro Llorito, Llorito Bueno, ¿dónde es la salida, Pes? ¿Por dónde te fuiste? A sacar el oro Twitch es para ver chichudas Dice, ¿para cuándo la chocodinosaurio culo? Ja, ja, ja La chocodinosaurio Ya te voy a decir, Pinky, por ahí ¿Vos, Mackay? ¿Y por qué no has pensado en vender este... merch? Bueno, ¿por qué no has pensado en vender el cuerpo? Yo también, ¿verdad? ¿Por qué no has pensado en rolar las nalgas? No ¿Por qué no me da mucho? ¿Qué te hiciste? Porque con 15 quetzales al mes no salgo No saliste Vos, ahora va a ser el pedo para salir de aquí Bueno ¿Dónde estás, hombre? Aquí, en el universo Espérame, pues, ¿por dónde la salida vos? Si te está arrancando, ¿vos sabes por dónde entraste? Ay, chiquita Ya se me acabó Dice, hola, Mackay, acabo de venir de prácticas Para ver tu Chocopley Órale Ya no les quedan chocoreacciones Pero por lo menos queda el Chocopley Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja You will die Ja, 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 ja I'm killing you Puta, si es que vos los dijiste en bocados ¿Quién es el otro? Estás preguntando por esa mierda Y es casualidad lo venimos a encontrar ¿Aquí eres vos? A la puta cajita mierda esta Yo te dije que allá habían Te dije que allá habían vos jiripotes Yo te dije que allá van los jiripotes Vos jiripotes ¡Ay! Un creeper, un creeper Matala, cérdate Se muere con la espada que cargamos más rápido Simón Yo dos veré a hacerle peor con la que cargamos Mira, y mi tenedor justiciero de la vida del amor, ¿dónde está? Esa la dejaste, ¿eh? Ya la tengo Vos cerote, vos cerote Mi tenedor justiciero, ¿dónde está? Ah, ya se murió este cérdate, ¿verdad? Ya se está, ya está estúpido Yo no lo tengo ¿No tenés mi otro tenedor justiciero? Nah Puta, y todo mi chido Ah, yo tengo mis dos tenedores justicieros No estoy hablando para más Mira, yo mato los creepers y me dan polvura, vení 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 así a la prima Vení, si a la prima Yo me voy a la mierda, me de No, hombre, sacá, 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 más Cérdate aquí arriba de más Saca, sacá ¿Y crees que tengo espacio para andar cargando chivas? Yo sí Va Saca, sacá Sí, ahorita voy a sacar más material Oh, escuché un Enderman, cerote Yes Lo matamos Mackay, ese eco pura mierda que se escucha en el audio, quítalo vos No, yo creo que el eco debe ser de Don Tío Pijas Ah, la verga Espérame, pero voy a buscar aquí la... ¿Cómo se llama? La cachucha justiciera A ver, tenés... ¿Qué escuchaste, zombies, aquí? Ajá Pero no tenemos antorchas, mijo No te pongas a brincarle ahí al peligro si no tenemos ¿Dónde quedaron las antorchas? ¿Te las gastaste todas? Cérdate, todas las antorchas te las gastaste Puta Es que aquí no había nada, vos Aquí no había nada, cerote Es que ya va rápido, va la paja Guanaco, tenías que ser, cerote ¿Se escucha eco todavía? ¿Se escucha hueco, sí, un poco? Vamos a... Ay, ay, te diste cuenta Arriba, arriba hay un creeper, ¿te está en cuenta? ¿Dónde? Ah, no es un creeper No es un creeper, es un... Es un ritmo Una salmonea, salmonea de la mierda esas Pero eso no hacen nada, ¿o sí? Sí, cerote ¿Qué hacen? Te van a matar No me hacen ni verga, me lo troné Parecía moco, le hijo de la nota Te va a hacer daño Ah, bueno, porque aquí hay creeper Yo me imagino que ha de haber otro cerote por ahí En otra cajita de esos Aquí tengo mi super... ¡Súper irrompible, ayúdame! Es que tengo una espada irrompible ¿Sabes, muchachos, cuando llegué a nivel 30? Estuve sacando objetos así encantados Hasta que, pues... Tengo un montón de objetos así encantados Ah, bueno Me voy a ir a fabricar, cerote Va, vamos, güey Te voy a acompañar antes de que te hagan matar Te vas a venir ¡Mierda! ¿Qué fue esa mierda? ¿Qué? ¿No escuchaste? ¿No? ¿Qué era? Puto, yo creo que había un fantasma aquí, cerote Mi huevo ¿No has dormido? Apúrate A la verga, puta Vamos a la verga ¿No has dormido? Dice Yo tenía un novio nica Pero lo dejé Lo dejé porque no le entendía nada ¿Tienes? ¿Tienes otro mamacita? La de allá de arriba Dice que tenía un novio nica Deja de estar fantaseando Que sos macho ¿Qué no? ¿Qué novio vas a tener? ¿Qué novio vas a tener? Es un puro hombrecito Ahí está Ajá A ver Por acá No ¿Dónde era la salida, papá? Ya me perdí un poquito Ah, esto ya no se quiere venir Vamos a dejarlo ¿Por dónde era la salida, papá? ¿Ya te perdiste? Sí, ya me perdí ¿Dónde era? Acá me va Aquí Aquí no es Aquí no es Yo creo que era por aquí Ah, sí, vamos ¿Era acá? Vete Sí, era acá Ah, sí, ese es el pasillo que yo tenía Aquí está, aquí está Sí, aquí está Aquí está la salida Cérdate, vení ¿Dónde te fuiste? Aquí está Voy a subir para que me veas Aquí estoy, voy a regresar Aquí es No, cérdate, aquí está la salida No, hombre, aquí está la salida No, aquí es Ah, a ver que llega más rápido en la casa Vamos a ver Aquí llega más rápido, pues Ah, muy grande, pues Hay que llegar más rápido Guay, pijas Ya vas a ver Dice El autismo de McKay aumenta con el Minecraft Puta Estoy de acuerdo Mi nivel de autista está aumentando peligrosamente Tenemos que ir a dormir, Cérdate Tu nivel de bautista Tu nivel de John Cena aumenta peligrosamente John Cena ¡John Cena! ¡Pi-pi-ri-pi! ¡Pe-pe-ri-pi! Déjenme saber dónde estoy aquí Pero, cuay de puta ¡Ay, dónde estoy! Juela, puta, vámonos Siempre que caigo ahí hay un monstruo esperándome tu nivel de joncina aumenta peligrosamente en la nube ¿dónde estás? ¿ya estás en la casa? ¿dónde estás? Dice, ¿el McKay no le gustan las fans? mujeres eso lo quiere por los machos vos que eres un macho encima pero bueno tenemos a 49 casi 50 personas viendo este chocoplay así que bienvenidos a otro chocoplay donde no todo se sabe pero aquí está el guay ha ido dándome a morirme a carnet y perder muchos diamantes no 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 la 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 vaya a ser la casa se espera no 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 mira hola los discos estos acá voy a hacer el tocadiscos y vas a ver va, hacelo, aquí lo te ve va, pero ahora necesito un diamantico hay un vergo de diamantes ¡It's John Cena! ¡John Cena! ¿Qué vas a hacer? ¿El tocadiscos? ¿El tocadiscos? Dice, el wagi te va a llevar otra vez a una cama en el nether para que agarren fuego los dos ¡Marica! Dicemos, McKay, ¿por qué parece que jugás adentro de un closet? ¿Por qué parece que juego dentro de un closet? Espérame, te voy a encender la luz para que veas que no estoy en un closet Vamos a encender Vamos a encender la luz aquí Ahí está, mira, pez ¡Esto de acá no es un closet! Este es otro cuarto Aquí hay otro cuarto Lo que pasa es que lo tengo atascado de juguetes Déjame ver que alcance la luz porque Ahí está, va Ya no te da apariencia de que es un closet No hay espacio todavía adentro Dice, esos huecos están por muñeco Dice, ja, 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 ja Maja saludada, dice Rumo, GT Se hizo la luz y dice Gozuntantum Es que aquí estoy más comodín Así sabrosón Con la luz apagada Me siento más especial ¿Qué estás haciendo, acérate? Buscando la... ¿Qué estás haciendo, acérate? Buscando las esferas del dragón Vamos a buscar Las esferas del dragón Vamos a buscarlas Lo bueno es que aquí hay dos camas Mira, gilipote Y dos camas, mira Lo que gilipote Sí, no está Hay dos camas Gilipotillo Gilipote, gilipote, gilipote Gilipote, gilipote Gilipote, gilipote Gilipote, gilipote, gilipote Gilipote, gilipote, gilipote Gilipote, gilipote, gilipote Gilipote, 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 gilipote Gilipote, 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 gilipote Dice, con ese juego Pareces un pisado De la India Creo, creo que es el que hace Construcciones bajo tierra A la puta, está tronando A vos te vi en la Pokéfest A la gran puta Hace como 11 años Me viste en la Pokéfest ¿Y ese perro pisado qué? ¿Y ese chuchito qué? Traje chucho acá Pero lo tengo ahí parqueado Es de cerdo al pobre dos Yo para que me ladre Yo para que me agüe acá Hola amigo perro Muévete un poco Porque ya tienes ¿Y esa canasta para qué dos? Espérame, es un bloque de notas Yo creo que es este, ¿verdad? Ah Yo creo que se ha asesinado No lo hice mal Ah, no, no, no ¿Qué? ¿Le estás metiendo los...? No, 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 no era ese Pero si le pegaste Hace lo que hace ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Saca notas o no? No sé qué significa eso Mira este chucho cerote Como que es loros eso Qué locura ese Eh, come McKay Te vas a morir Que me voy a morir cerote Te vas a morir chiche Tengo una foto con vos Mierda En serio Qué buena mierda Thank you, man Tengo una foto conmigo Dicen, le van a poner cepo al chucho Móvelo Chucho, chucho con cepo Perrito, venga ¿Qué? ¿Qué chucho estás en ahí? Chucho, chucho, cerote Levantate Ah, esto la tienes De ahí que dormimos ¿Para qué? No, 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 no Maricón Dice ¿Cómo? Consiguió un disco de vinilo Y los metes en el cubo Y te saca notas Respeten a Dayana No sean culeros Dice Pasa el pack Puta 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 Esa mala Esa mala Esa mala Esa mala ¿Qué onda? ¿Dónde está? Mía de ese ¿Por qué me está rascando la puerta? A ver, ¿qué quieres tú? ¿Quieres que te abra? ¿Está lloviendo? Ah, eso es un perro mojado Eso es un perrito mojado Les voy a enseñar un perro que vino a buscarme Porque Él no le gusta estar solito Así que Me viene a tocar la puerta ahora Porque es un Es un chucho cobarde Miren Les presento a Don Vicencio Huele a peluche O sí Va Échese ahí si quiere Bueno, dice Seguime en Instagram Como Bueno, miren muchas Si Ustedes quieren que lo siga en Instagram Solo vayan a buscarme como Ronald-Mackey Escríbeme ahí directo en Instagram Interactúo con toda la mara So que no se pasen de mulas Y me pueden escribir ahí Y lo sigo ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Chocas? Cargas chocas Porque le echan a la rocola ¿Verdad? Ven y ve Seas burros A ver Ponelo ve Ya lo puse Y se queda sonando Mételo vos Mételo vos ahí Va ¿Qué hice? Una reproducción gato GANASTE Música Para mis oídos Trofeo Va Y se queda sonando la música siempre ¿Tú no lo escuchas vos? Yo sí lo escucho ¿Estás escuchando vos? Sí Baja, yo no escucho nada Bueno, y eso se queda ahí metido Y eso se queda ahí metido Ajá Y después le puedes cambiar de disco Y después con otro disco ¿Tiene algún efecto con los zombies o no? No Es un musiquita nada más Es una rocola en Minecraft No la tienes por qué escucharse Yo, pero la quiere escuchar Ah puta, esta la quieres escuchar GRIPOTA 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 Es un faro, dice Eh, Freddy, Freddy dice Al guagi le gusta que le toquen las nalgas Pone loros a bailar, dice Esa música es para que te volvas pulcro, dice Qué puta ¿Qué crees que agarre? Esto, ¿para qué? Ah Es mineral ¿Y por qué no lo metes de una vez a la vaina esta, Certe? Es que como vos sos el jefe, vamos Es que quiere evitar la fatiga, dice don Jaimito Carteo Vos, ¿y qué vamos a hacer con tanta piedra? Puta, ¿no la vamos a fumar, Certe? Jaimito Certeo No, qué puta Vamos a seguir descarbando Solo que hagamos antorchas Sí, mo Va, prepárate Aquí tengo carbón Es por un mineral de hierro, usted ¿Sabes cómo hacer este dinamita? ¿Cómo? ¿Sabes cómo hacer dinamita? No, Certeo, no sé cómo hacer dinamita No, no quiero hacer dinamita, no me sirve ni verga Sí Sí, los pelos Aquí tengo yo, mira ¿Cuántas, este, querés? ¿Cuántas qué? Antorchas Antorchas ¿Hiciste antorchas? Sí ¿Cuántas hiciste? Antorchas de grass 33, no me alcanza para ni verga ¿Hace más? Yo ya tengo con estas Dice El wagi me recuerda al gran cornojolio de BBC Godhead Dice Dice McKay ¿Sos el hijo de la luna? Sáquense la ¿Por qué no juegas con subs? ¿Qué pasó, Puyito? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés, papá? Ay, estás bien mojado, papá ¿Dónde estabas metido? Estás bajo la lluvia ¿Te vas a enfermar, Pysado? ¿Te vas a enfermar, Pysado? Pysa ahí tú Te vas a enfermar, Pysado Después Los que pagan la medicina Son papá y mamá Y usted ahí enfermado Enfermando Socorro Cabrón Se fue a meter al nido de Sancudos Dice Reviví Dice Springtrap The Killer Bunny Reviví ¿Qué reviví? ¿A qué? ¿Qué estás cambiando a la música? Ya la cambié ¿Qué suena? ¿Suena bien? Puta, lo que está sonando Es la música del Enderman Está sonando Suerte, qué asco Qué horrible Sí, qué horrible esa mierda Quítalo La música del Enderman Está sonando vos Qué horrible A ver, espérate La quiero escuchar, César No, a ver Está bien pura mierda Espérate, hombre La quiero escuchar Tomo, no La voy a poner Esa de gato Está bien, no, weón Es que lo que pusiste Todo tétrico, cerote La quiero escuchar ¿Me escucho vos? Dice música Silent Hill Dice ¿Por qué se pone radio ranchera? Qué horrible Es que eso es terco Va pisado Ah Espérate, espérate Espérate Otra vez, otra vez Otra vez Espérate Luego arma más volumen Esto Me va a llamar Me va a decir Pote Ay, es una jipota Ve, pobrejita la jipota Pobrecita la jipota Solo le hicieron un niño Y la dejaron ahí Fíjate que no escucho Vete, boda Ahora sí ¿Ya lo escuchas? Qué pota, grepoteio Qué pota, grepoteio Agarrale Agarrale Dice extraño radio fénix Dice Ya te conseguí Dice Ahí te envié Te envié una La foto magia Dice Invítame No tengo nadie Con quien jugar Dice bardock Sí, pero ahorita Ahorita no estamos llamando Mara Bueno ¿Nos vemos a la mierda o qué? Vamos a ver Nos llevamos la rocola o qué No, menos a mula Deja eso ahí Espérame, yo nada más Pico, se note Pico, 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 pico Hay que hacer pico Hay que hacer pico Pero no tengo madera Se note Ah Ni yo Vamos a buscar Aquí hay un bloque De madera Nada Sí Se acabó la madera Y ponte Y ponte Y ponte Y ponte Me acabe la madera A vos Aquí hay tres Bueno A ver Nos va a tocar Hacer verga El bosque El bosque Espérate, espérate, espérate Nos va a tocar Hacer verga El dulce bosque Encantado de aquí Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¿Qué? ¿Qué? No voy a romper nada Me la pela este bosque pisado Ahorita me lo estoy cagando No seas culero Me la pela este bosque Y todos sus habitantes ardías Us Cargas pico de diamante Yo creo que sería Mil veces mejor hacer un pico de diamante Así me decían Así me decían El pico de diamante Ere poteo Ere poteo Ere poteo Ere poteo Ere poteo No sé Ere poteo Aquí tane Sólo estoy Estoy acabando con la fauna silvestre Del dulce reino estoy acabando con la fauna silvestre del dulce reino tene 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 ya tengo madera aquí serte no aquí tengo madera lo que vos pensas que hayas hecho ay diosa bueno ahorita si me voy a fabricar un mi super piquito queda goceo de la musiquita queda goceo de la musiquita aquí me diste un pico de diamante que burro para que hiciste un pico de diamante que desperdicio de mineral es lo que había hallado ya son tres nada más es lo que había hallado ya cuando ahorita es que no te digo que sos un depredador la gran polla todo te lo acabas quítate ya me estás chingando puto puto aquí tengo algo bonito no me costó ni verga a vos que no dice mackay está en el slm show en la mega a huevos, hace tortillas maje me saludas, me saludas, dice me saludas, quien dice ahí que me saludas quien dice por favor dice agus carac como estas saludos a las 50 personas que están viendo este este hermoso chocoplay nocturno hermoso chocoplay chocoplay este hermoso chocoplay nocturno que salió de la nada de la nada le recuerdo que si quieren que lo sigan en instagram solo vean allá a instagram síganme y me escriben vos por qué no me seguís vos vos seguime vos seguime vos quiero ver tu tu búsqueda vayan a ver que es la búsqueda de Skabanger en TNC que la búsqueda de Skabanger vayan síganme y vean los episodios casi todos los días donde voy a comprar chivitas para el hotel va a tener local bien chileno bueno eso me llega me llega que no esté solo depredador predator predator de verga a vos te voy a decir predator de todos solo venís aquí a cavarte todas las miedas y no seas nada por explotar todavía sigo escuchando la musiquita hasta aquí ya no se acabó la noche hasta ahí vos querés sin empiegar vámonos vámonos decía vámonos decía la prima dice voy voy managua dice voy managua dice saludame maquín que pasó Josué Josué reanda como estás un chico play que salió de la nada y acabará en la nether en la nether huevo ese es donde acabamos en un verso y sin esfuerzo este te gusta te gusta acostarte con una zanahoriota te lo voy a tener en el culo deja estar chingando hombre puto me está acabando me está acabando me está acabando chucho me está acabando chucho porque me pegaste estúpido por eso imbécil chucho sedate a huevos porque crees que lo tengo acá chucho culero chucho culero esta canción es muy bonita me apagas si está de huevo bueno entonces el pico de diamante aguanta ese aguanta más que todos cuánto aguanta si haces un pico de diamante te aguantan los de 4 de hierro no aguantas ni verga entonces aguanta un chingo y si tienes un diamante ya después lo puedes arreglar vamos a echar verga vamos a echar verga mijo y si lo tienes encantado mucho que mejor todavía te quedas ahí perro cerote va nos vamos ahí abajo o que ya vas que ya voy llegando aquí ya estoy escarbando avisa pedazo de mierda dice a guagui y le gusta me sacó corriendo a huevos maricón dice a guagui le gusta la turca dice órale cerote sos la mera verga dice rumo gt órale chavo esa canción es la nueva de maluma esa canción es la nueva de maluma ya te di tu chocolaik gracias por mi chocolaik buena onda en serio el gran colocho en el cielo te lo voy a devolver en bendiciones a guagasar va a huevos a huevos te inyecto a wilbur a wilbur cheo miren bucha con el pico de diamante se puede sacar a obsidiana no se si lo sabían si a huevos se puede pero la obsidiana se saca con agüita con agüita se saca la obsidiana aaaah pochi donde ahora te fuiste al mismo lugar chimo y encontraste cerote ya ya dijo la la vaca loco la vaca mu mu solo llegamos a la hora y me voy porque mañana aquí hay un género mazote aquí hay un género mazote aquí hay un género mazote aquí hay un género y que acaso sé donde estás pues pisado te apuesto que ni agarraste para donde voy eso me suena que te van a hacer pero cogido anda a buscar unas unas pupis en el minecraft no me gustan las pupis las pupis digitales no aparece no aparece no aparece ya estás donde estábamos mirando no todavía no estaba peleando con el enderman ya decía yo que te había sido para otro lado ojalá que te coja el lado mira como le hace cerote en el agua se muere cerote ojalá se muere me la acabé por puto fíjate que cuando se mete el agua se lastima solito sabes que puto estás haciendo ayuda cero tío al matel del mancerate soy una verga soy un asesino eso eso no lo no lo niego eso no lo niego que sos una verga pero a veces son la mera verga a veces a veces como ayer va a puta ayer si veniste ayer si veniste como el comando justiciero que rescata que rescata aquí estoy cerote estoy iba de buscar material estoy donde nos venimos a morir ay ay culo 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 espérate espérate ya me está atacando un hueco aquí ah es Freddy el Freddy nos está viendo desde el chance no sé yo creo Freddy si estás viendo esto nada más te quería decir que sos mula Freddy si estás viendo esto te dice el wey que te ama te mando un chito en el siempre sucio en el en el negro en el oscuro en el negro medas nunca le ha pegado el sol en el siempre sucio en el siempre sucio que puta hasta te imaginé de maricón fue todo a puta ya hace unas diez y media ya se me hace que te nos vas a la baby ya casi va vení reunite conmigo yo aquí estoy no dale aquí al rato aquí a las 11 aquí estoy yo atrás estoy a tener cuidado que te cojo aquí se quedó aquí se quedó atrapado un zombie de mierda como menos mierda menos mierda de todos los ceros chuparon chuparon faros así que se estaba respondiendo a huevos hay un zombie detrás tuya hay un zombie detrás tuya sos vos mula son vos si te vi pasar calixto de mía es que estabas escarbando ahí a huevo estabas escarbando te vi cuando venías caminando puro maricón moviendo la cola busque material cerca de lava vení eh papá vení a apagar la lava peserote apagala y así saco y así saco mi cachito de si a huevos y ya hiciste ay mira a comiéndote tu zanahorita a huevos comiéndote tu zanahorita aquí abajo hay oxigana moridos ya vemos peserote ya vemos peserote ya vemos peserote ya tengo ma 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 haramari ma como nos comunicamos en en guanaco con este cerote vos humita guanaco también más cerote todos somos básicamente la misma mierda casi va acerote sacado si de la piba aquí está que dónde vos cerote qué yo cerote qué yo cargo vos vos la cargada vos cargar la cubra de agua no cargo nada hacerte si no si es que si te digo te vas a enojar es que cambié la cubeta de agua por la por la santos pero bestia pero bestia apocalíptica hacerte entonces que una manera de hacer no pasó nada sí magia ahorita 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 es que tiene que llegar hasta allá abajo ya le puse hasta que aquí todo esto a ver aquí hay un vergo aquí abajo uy aquí hay oro aquí hay diamante cerote sí 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 así estar encaramando te verga bueno qué demanda de potillo que es por tener potillo que de potter potillo qué guanaco saliste maní algo que estoy haciendo que crezca más la lluvia a ver no se va el potter 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 potitó vamos a ver si llega ahora sí ahí va ahí está se está yendo a ver si no si no si no si no si no está el problema caudal usted no yo creo que mejor voy a traer unas cubetas más rápido llega o no llega ahí hay un poquito pero ya estaba hecho no lo hice espera 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 ahí hay vixiana donde ahí abajo ya ahí abajo ya ahí abajo ya bueno ¿no? jiro pota jiro pote tto jiro pote jiro pote tto jiro pote pote tto aya se va a ver si puedo cambiar el curso del agua ¿cómo? eso no lo vas a poder hacer esto desde arriba si desde arriba si ahhh la jossi aptista ya vamos a ver Ah, la hipota Esto lleva obsidiana Con el pico de diamante agarra obsidiana Simón Puta, pues si cuesta un cacho sacarla Tener cuidado, ajá Nada más no te voy a sacar Sopa de caracol Diana venía a jugar con la mía Esa mara ya se está poniendo bastarda Date el camino que te vas a armar tu huelgas Ah, un creeper Por aquí vienes Ay, uno creeper Ah, dentro del agua no hace nada Dice La consola Pas mal pensados Como así Mario de León dice Pensé que te habías muerto Y por eso no hacías Chocoplay Puta ¿Quítate pa' qué? No, papá, todavía me quedan años Muchos añitos más ¿Verdad que sí, Pollo? Sí, Moito Pollo, me quiero dormir, papito Ya me quiero dormir Mi perro me pide que nos durmamos temprano Uy, 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 uy Tiene cuidado, se ve, te tiene cuidado Te vas a caer más en puta Pero vos que quitas la Vos que quitas ahí el freno, se ve, tenía un freno ahí para que no se me fuera la obsidiana Y me lo quitaste Tenía uno ahí, sí, sí A huevos Va y dale, pues ya te tapé aquí Dale, evito Vamos a ir a hacer un portal allá en la cabecera de la cama Dice, no camines para abajo porque vas a caer en obsidiana En el Watt, en la obsidiana Simón, aquí hay obsidiana hasta la rama Va, pues ahorita vengo porque voy a traer una cubeta para seguir apagando ahí más Y qué, yo me quedo esperando, eres puro imbécil Sí, seguí sacando obsidiana ahí Nada más no te vas a caer al agua A la rama Ojalá, ojalá vengas ¿Para qué sirve la obsidiana? Para hacer portales al nether Ah, ya tengo un portal al nether Y faja Ya tengo uno El que explotamos Ah, qué idiota, no, hombre No, ese portal está ahí Ajá 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 Ajá, el portal está ahí, cero Sí, está bien ¿Qué te estoy diciendo? Ya me iba a dormir Ahora tengo que ver el chocuple Bueno, déjame el like siquiera Y te acordás Ay, se acuerda de dejarme mi like, hombre No se hagas siempre A la familia No se hagas Ajá 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 De veras que aguanta el pico de... De veras que el pico de diamante aguanta, ¿no? Ah, ese es... Puta, si es ese diamante, ¿cierto? Ajá Ajá Dice... Tapa un poco Tapa un poco el agua para que sea más fácil minar Ajá Ajá Te voy a hacer un portal al nether Te voy a hacer un portal al nether, mijo Yo creo que ya me pelece a todos ¿Cuándo? Ahorita ¿Cuándo no? Ajá Ajá Creo que encontré otra bruta, ¿qué? Encontré otra bruta, dijo el pisado, ¿qué? Que se andaba voceando chavas Ajá 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 No quiero poner, por me a jugar con alguien que venga a cagarme aquí la situación Hombre Ahorita ya más o menos me, me, me defiendo Ajá 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 Bueno, entonces, ¿qué? Si no puedes tocar, se mete el agua Ahí está, ¿eh? ¿De dónde es ese pisado? Es chapín, pero también es guanaco ¡Órale, McKay! Te dejo con tu chocoplay Gracias, Dumananda Gracias, hermano Gracias, hermano Gracias, hermano Mi mamá dice que sos un patán Yo le digo que antes eras peor Estoy de acuerdo, antes era peor Antes era peor No soy un patán, hombre Tranquilo, hombre, tranquilo ¿Y qué significa eso? ¿Qué cosa? ¿No sabes que es un patán, cerote? No Estás pisado No, mamá dice que sos un patán Sí, antes era peor, antes era más pasado Ya, estoy tranquilo, hombre Ya los años, los años me han hecho sabio ¿Cuándo otro directo de Wagi explotando en el Netherland? Ese Wagi es bien bruto Ese Wagi es pero bruto No, nada No, 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 no No, 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 no Ok, ahí está wisdom Guagui es mi héroe ese y y de el de porque lo hiciste ya tenía que volver a casarse en sus cerotes una que es que es que es que vos es que vos está dormido y alberto a mí me dio curiosidad de solitos y si has matado al dragón en el ender dragón de mierda no es lo que necesitamos matar para terminar el pico al ender round entre los dos oa que el maje de tres cabezas que te digo crees algo que tiene aquí en la casa ya creció este árbol que pusiste aquí y me deja caminar ¿qué cosas? el árbol que pusiste ya creció y me deja caminar ¿vos? ¿qué? ¿por qué se quedó un cofre abierto? ¿qué mía? ¿vieras qué feo de esa mierda? te voy a mandar esa mierda y el chucho está encima de esa mierda se subió como que está trabajando y la cubeta ahí está va ahí está va te quedaste como que sos el chavo el 8 ya curioseando menos que nada que va no, pero te viera, es que feo de esa mierda esperame, ¿dónde está? aquí, aquí está te voy a mandar la foto ahí King Ghidorah tiene tres cabezas ¿qué está King Ghidorah? alias la dinosauria indignada ahhhh, ¿cómo está Térez? va, miralo pues, ahí está abierta esa mierda ¿y cómo? yo me puse esta en la esquina y esa mierda no se puede abrir desde la esquina yo me puse en la esquina decía la Cusca mira la foto ni el ni verga, qué miedo ni lo voy a tocar así que se quede para que cuando vengas vos va a saber que está abierta esa mierda ah hiciste lo que te dije con el cubo de lava ayer simón y qué pasó me dio un trofeín rico rico y sabroso todo para ti rico y ya viste que si cocinas un chingo te dan este te dan bastante experiencia esa meta sigue abierto sabes que me voy a las camas que es justo que me pegaste los de que nada dice salud dice gozón tanto un cuidado con la lava siempre tranquilo bueno ya trae la la cubeta dice guay y bola bola toda la mierda soy este soy como las mujeres que le gusta el sexo pirómano no o no es pirómano si va como pirómano son pirómano son las mujeres que le gusta mucho el sexo no no premula a la gran puta no esas son esas son las que les gusta prenderle fuego a todos es que dos me haces caso escucho las mulas que decís me acaba la risa corrente de te voy a enseñar un truco de como la abuela la la mierda O sea, truquito ese. ¿Ya venís con la babusada o seguís haciéndote la bestia arriba? Ya voy, aquí voy, aquí voy ya. Lo que pasa es que me viene por donde vos decís. Si se me da nada, es rápido, es más lento. ¡Ay, hijo puta, me caí! ¡Ay, mierda! Dios. Se me hace que no te vemos hoy. ¿Sí, mo? Lo que pasa es que mira, pues, es que vos tenés el agua. ¿Qué? Es que vos tenés el agua así como por... Está raro esto. Me caigo. Estaba hablando vos, ahí. Ahí está. Ahora sí. Convierto en marciano. Oh, oh, oh. Vete chingo el ano. Oh, oh, oh. Pisa esto. Eso es esto. Botalo como aquí. ¿Vos estás loco? Bye. 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 Aquí me vine al tope de esta mierda y... Vine al tope y aquí estoy sacando... Sacando... Cacho material de todo, un cacho. Vine al tope. Sacando material rojo, ahí. Ah, tengo que tener cuidado aquí porque esto es... Por océano. Vale. Me vine aquí al tope. Me traje una vacía para... Para seguir haciendo más... Super combustible. Super combustible. Super combustible por Nat Geo. Dice de los creadores de... Eleven... Eleven Team. La gran puta. ¿Quién es ese? Les traemos a los adictos al cuchicuchi. Los pirómanos. Qué burro. Ya tenés pa' que te chinguemos esto. Ah. Son bromas, eh. Burreíte, man. Son bromitas, vos. No vas a creer que soy tan bruto. Vos crees que todo lo que digo es cierto. Vos crees que todo lo que digo son ocurrencias mías, nada más. Eso sí. No vas a creer. No vas a creer que soy ocurrencia mía, vos, chero. No, hombre. No, hombre, chero. ¿Vos sí viviste alguna vez en El Salvador? No. ¿Por qué hablas como chero, seré tú? Mi mamá... Mi mamá no quería ir. Ah, te pegó el... Te pegó el hablado tu mamá. No le gustó. No le gustó, eh. No le gustó. Ni siquiera ir a ver a mis abuelos que quería. No. No. Pero me voy a matar un limbo primero. Mckay, no me sale mi proyecto de la U. Chubo, dos días. Putas. Tratando de dormir. Ni salir de mi casa y no me sale. Quiero llorar. Que lo siento, Camilo. Chapengame. Poné más atención. Poné más atención. Trabajando, trabajando te va a salir, hombre. Vos trabaja, papá. Trabaja con las nalgas. Trabaja, papá, y vas a ver que te va a salir tu trabajito. Simón. Y que pongamos más atención que no esté viendo tantas chocorreacciones. Menos mal que ya no hago, acérdate, pero... Por lo menos ahí 100 chocorreacciones para que te pudras en la cabeza. Si no te sigue... Ah, puta, aquí hay un Enderman. Ya la hueá no llegó hasta acá. Ahorita voy, ahorita voy. Aquí llegó agua, 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 agua. ¿Va qué llegó la hora, chingüengüenchona? Laura, cuchi, cuchi. Laura, cuchi, cuchi. Espera, me voy a comer una manzana otra vez. Digo, una sana hostia. Ay, fue puta, ya no tengo. Que mula, ya andaba allá. ¿No estás, Zerate? Aquí voy llegando, ¿verdad? Aquí te estoy viendo las nalguitas. ¿Para qué? ¿Vas a sacar otro videojuego? Sí. Pronto. Pronto vamos a ver qué... Qué juego sale. Mucho pronto. ¿Qué venda, chicos? ¿Qué venda, chicos, mejor que estés hablando? Putas. Ya te vi, ya te vi, ya te vi. Ya te vi de... Oye, si te tardaste, ¿verdad? Sí, mo. Te vivo por andarte haciendo caso a vos. Ya te veo, vos, ya te veo. Hola, guapo. Estoy atrás tuya. Va, ya, échale agua esa merda. Ya sacaste un chingo de... ¿Cómo se llama? Sí, llevo 31 de obsidiana. Puta, adiós. Chamas. ¿Y con un pico de... ¿Tambas con un pico? Mira ahí abajo, ahí, más lava. Ah, llámate. Mira ahí abajo hay lava, eh. ¿Ya ves? Sí, mo. Tiene cuidado. Pergo el lava ahí abajo. Pues que es que la vida es caldo de lava. Sí, mo. Solo la de arribita se transforma en pija, ¿eh? Aquí hay oro, ¿eh? Cuidado, te voy a meter a meter esto. ¡Ay, culo! Tiene cuidado. Jiripote, jiripoteo, calmate, jiripoteo. ¿Por qué no te calmás vos, jiripoteo, hombre? ¿Quién no está viendo la jipota como está sufriendo vos? Pobre la jipota, vos. Solo le hicieron el muñeco. Y ese quedó... ¿El muñeco? ¡Desamparada! Pobrecito cero, ¿qué va a ser? Solo le hicieron la mal obra a la niña. Solo le hicieron el mal paso. Bueno, entonces... Ah, ¿quieres ir a ver ahí arriba qué hay? Dice... Y apartaste tu... De las abas. No sé si lo voy a comprar digital o qué putas. ¿Qué es eso vos? Dinamita. ¿Para qué pusiste dinamita? ¡Un creeper! ¿Para qué pusiste dinamita ahí? ¿Qué hay abajo? Ahí hay lava también, ¿se dote? Lava, ¿se dote? ¿Para qué trajiste dinamita? ¿Qué desperdicio? Ah, es que como yo sí mato a los creepers, lo hago vos. Ah, con dinamita. Si no, la dinamita te la dan los creepers. La pólvora te la dan los creepers. Por eso. Ah, sí, mo. Eso, eso. Eso, eso, eso. Ahí arriba tenemos que ir, mira. Vamos, suerte. Me hubiera traído una mis escaleras, mejor no. No. ¡Ay, su puta! Ya me hicieron bajado allá. Tener cuidado, graba, graba. Puedo ir a ver si te me quitaste encima, pisao. Ya se murió. Ya se murió. Ya se murió. Ya se murió. Ah, yo escuché un 0-T. Vamos, porque allá está atrás tuya, 0-T. Tener cuidado. Atrás tuya está. Ahí tú ves. Chamaquitos 0-T. Chamaquitos 0-T. Veníte ves, chamaquitos 0-T. Jajaja. Todo verguados. Ehm... Ahí está, ahí está. Ya lo maté. Salió de allá, eh. Aquí, ¿qué hay? Aquí no hay nada. No, espérame. De aquí salió ese híjole. Ah, ah, ajá. Qué más agua, eh. Allá está un pisado. Aguas, 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 aguas. Escucho ahí. Escucho un calacón. Un calacón, un calacón, calacón, calacón. Un calacón, no, no, no. Aquí está encendiendo, ¿verdad? Rrr. Rrr, así el reggaetonero pisado. Aquí viene más, aquí viene más, aquí viene más, aquí viene más. Veníte, veníte, veníte. Aquí viene, aquí viene. ¿Dónde? Veníte, puedes segurar la puta. Aquí está, aquí está. Ah, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Ah, espérate aquí. Me tope un esqueletón, un pisado. Veníte, puedes segurar la puta. Mirá, veníme. Veníme, ¿cómo lo mato? Suave. Ah, gané sobre destrucción. Gané sobre destrucción. A ver, ¿dónde estás? Ya lo maté. ¿Y dónde está? Ah, ya lo maté. Con agua, nada más. Ah. Aquí estaba. Ahí estaba, ahí está un enderman. Ah, ya lo maté, se ve. Bueno, no estás aquí nunca para apreciar mis obras maestras. Se me dice que son pajas o no veo nada. Ya lo maté, se ve. ¿Y qué está haciendo el pobre? Comiéndose un chupete como. Se estaba chupando el dedo, el hueco. Tené cuidado, ahí al otro lado hay lava. Sí, a mí. Pero hay un chingo de... ¿Cómo se llama? Espérate, espérate, espérate. No te dejes, McKay, mordésela. O mordésela. Mordésela, ese no se ve. Pues y aquí, ¿por qué hay pastos? Ereporta, 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 Ereporta. No te gusta, McKay, ¿te gusta la Xbox One? Ni él no mucho. Ya me voy a tener que ir a acostarse mucho tanto ratito. Ah, Xbox One. ¿Qué clase de mierda es esa? ¿Qué clase de ente mágico es ese capitán? Ahora sí, como dijiste, vos, yo quisiera encontrar otra cajita. Tengo una cajita, sate. Aquí hay un... Aquí hay un... Creeper de mierda. ¿Qué viene? Mataron, sate. Esperáme, mordésela, ahorita voy yo. Ahí, déjalo, ya. Yo lo voy, yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato. Yo voy, yo voy, yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato. Me lo traigo. Ah, ¿ya lo mataste? Ya, ya me lo traigo. Ahí está. Ah, qué vieja huevo de esa mierda, ¿ah? Mira, ahí hay un... Ahí hay un arco, ¿me? ¿Dónde? Aquí está. Aquí hay lo que hay, es un vergo de carbón, sate. Venía a pagar la lava, sate. Aquí hay un chingo de... De metalmaje. Ah, yo creo que aquí hay otra cajita. Aquí encontré oro. Aquí encontré mucho oro, pero venía a pagar la lava. Esperame, esperame. Puta, aquí encontré de todo, sate. Va, ahí te voy, vea. Qué bueno, ¿te fuiste? Oh, te fuiste por aquí abajo, ah. Ahí voy a minerar la capa y yo voy a tener que subir, sate, ir a dejar las cosas, porque, ya sabes cuál es la maldición de cada vez que encontramos muchas mierdas, ¿no? Ajá. Quedamos el culo parejo. A la, qué vergo de oro, cerote, qué vergo de oro. Mira, aquí hay piedra roja. Yo estoy acostumbrado a agarrar mi oro de los... De los zombies ahogados, cerote, perú. Pero ya no. Qué chingo, ah. Sí, qué chingo de mierdas. Va. Qué chingadas, no se lo te diría. Eh, nos vamos. Ajá. Vamos para arriba, ok. Vaya, no, ya no vas a agarrar más, eh. Yo todavía tengo espacio. Cerote, te estoy diciendo que por perros es que comemos mierdas, cerote. Va, dale vos, porque yo ya fui hasta allá arriba, nada más a traer las culotas, ¿sabes? Va, eh... O ya, o ya querés acabar el juego. A ver, ¿dónde es la subida, cerote? Por eso es que me invitaba a cerote a cada rato, te perdés. Yo ya estoy perdido, cerote. Puro... Puro Ryoga Tatewaki. Mira, ahí hay lápiz azul, güey. No, puro Ryoga y Vicky. Arriba, tía. ¿Dónde? Ahí, ahí se me acabó. Mira, ahí más oro, arriba tuya, ahí más oro. Vos pasas tirando mierdas, cerote. ¡Ay, fucker! ¡Mata fracraaa! Mira todo el material que hay acá, vos. Te digo que hay un chingo. Aquí hay un arañón, 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 arañón. Mira, pues. ¡Arañón, arañón, arañón, arañón! ¡Arañón! ¡Arañón! ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, ya venía yo aquí. Ya venía los vos, ¿qué? Mira, aquí hay un chingo de materiales. Sí, el rojo, el rojo, el rojo, el rojo. Cargás vos, este... ¿Las qué? ¡Picos! Este, ¿cómo no? ¿Quieres pico? No, no, no. Antrochas. Sí. No, ya no tengo. Antrocha de libertad. ya no tengo suerte va demule pues ahorita la ultima vez que vayamos allá arriba y me voy yo también tengo que ir a sacar la basura y todo eso mañana paso que vende la basura mañana pasan los trash man el trash man mañana el trash man el trash truck oh 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 mira te dije que sacaras el oro y ahi lo dejaste que oro cerote el que estaba aqui arriba tuya ah esperate donde esta el oro el oro mula donde esta el oro si has visto los loritos que hay aqui va cuando les pones la musiquita esa que hicimos ahi empiezan a bailar los cerotes locos no no los he visto donde esta el oro decir cerote aqui esto estoy sacando ahorita lápiz azule de mierda que un vergo de material cerote como vamos de material que puta me caí ay en realidad que puta sos pirata ahora aqui hay la pilas leve esto sirve para encantar las cosas no se te olvide no se te olvide encantar las mierdas ya soy del nivel 24 ya soy del nivel 24 ay hombre a ver donde estas donde esta el oro aqui estoy ya lo saque ya lo saque te digo ya lo saque te lo voy a dar si dame esa mierda nada nada mas era un cubito ya te voy mira aqui ven para donde vas este pisao que chingados para haces traida vos que 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 nada mas te voy a dar una manzana comete esa manzana mira puta ya no puedo agarrar mas cosas recogerlo porque ya no puedo agarrar mas mierdas espérate espérate si todo es venite cerote venite vámonos vámonos venite que hiciste cerote te ocupiste vámonos vámonos es que esta espada enciende fuego mas si hombre la gran puta vámonos ya se que agarrar fuego vámonos yo te sigo es una mula no sabes ni por donde salio venite venite donde hay una bruja venga esa pinche bruja montamole verga aqui esta vallio verga la bruja veneno la mula vallio verga la bruja vallio y ahora buscamos que estabamos sacando la occidiana maje vea que eso es una bestia peluda de laverno aqui no habiamos estado ahi estabamos aqui sacamos la occidiana maje y porque esto es tan oscuro peh mira que hay un diamante ah no son son limos me voy a morir me voy a morir me voy a morir me voy a morir venite por donde soy yo porque te vas a morir porque la bruja me hizo no te vas a morir aqui es donde estabamos aqui mira aqui no 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 yo tengo aqui va va seguime pues te voy a llevar me voy a morir venite venite si es que tenemos que pasar mira pues siempre acordate que tenemos que pasar venite cuando vas va mamá que ah pero me voy a sacar eso que esta ahí una vez es que quiero ser nivel 30 como vos te acuerdas que pasamos por una cajita de de monstruos ah ahi esta ay salute ay 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 que estas haciendo fue recibiendo verga parece ay este es para hacer atados y si saluda el sacapunta 2 a ver donde la ahi dale ahi dale mira aqui esta la cajita eh si y donde esta la salida mmm se acaba este aqui ya habia unas graditas hechas por el hombre a ver donde esta la salida el hombre el hombre de hierro el hombre del regalo donde la salida donde es simon ahi dale ahi dale ahi donde vas ajaj 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 acordate que tienes que encontrar este el pasillo que hiciste esta sabia entonces no es por aquí ajaj entonces ya te perdiste ya me perdi puro cerote si porque aqui topa esta mierda cerote si cerote con ojos y ahí hubiera explicado para frente de repente hay diamante nombre a ver dónde estás aquí estoy a tu derecha a la gran que loco se está como que y después que se hicieron las antorchas sí después pero al menos vas a encontrar la salud aquí está la salida para que saludame mi nombre es el mero mero rey follador la mar y sus fantasías de ahí está ahí está todavía este desperdicio de salvador ya te regañaron ya nada vamos es aquí no seguro seguro pero mira por explicar el papel de que te de que te de que te hay que darte no te vayas te cuesta la vez estoy pisado que crees te voy a llevar por el camino rápido voy tirando verga con vos la yos y se saluda a mi tío sacarías bello del ano ya sacando el listado de todos los nombres que aprendieron en la escuela cagándose la vez de los pisados aquí sube mira es de la salida rápida en esta es la que dice el otro día nosotros encontramos en la gruta puta hay una hay una culita ahí está donde estás aquí te cuesta todavía no puede uno desviarse un rato porque ya me cuesta soy tu fan saludame dice víctor males como estás y los likes donde quedaron los likes por favor quiero ver esos likes ¿Me estás mordiendo? ¿Para qué saludarme? Soy Benito Camelo Todos sus juguetes me vienen a meter aquí a los pies vos Cuando mira que le dejo la portaveta Todas las miedas me vienen a meter aquí Dirá que vos no los vas a morder como él Mi huevo, me quedo sin muelas Pollo, nos vamos a ir a acostar ¿Cuántos años tiene ya, serete? Pollo, tres años Ahí está, mira Para que mire, es que, mira, me voy a salir Yo no estoy abierto esa mierda ¿Qué cosa vos? El cofre, mira, está abierto Al otro, al que está atrás tuya ¿Cuál? ¿Cuál? Están cerrados ¿Puta? ¿Será que solo yo los miro abierto? ¿Solo vos los miras abiertos, serete? ¿Qué miedo, doctor? Este, mira Aquí, Maquia, atrás tuya, mira Están a parte de la rocola Están cerrados, cerote ¿Es de quién estoy yo? Sí, hombre, están cerrados Este loco, pisa Pajero ¿Están cerrados? ¿Están cerrados, papá? Ahorita, el sinccero Qué loco, cerote Antes de, putas Polvo de piedra brillante ¿Dónde saqué eso? Este lo encontré yo ¿Y por qué me lo viste a mí? Yo te di ni, verga Aquí voy a meter todos los picos Y todo lo que acaro aquí Aquí voy a meter el pico Así Bueno, ¿nos vamos a la mierda? Sí, boy All right, guys Muchas gracias por Por ver el Chocoplay El día de hoy ¿Cuánto nos echamos? Una hora y media Nos vemos en Nos vemos en otra ocasión Pues aquí vamos a seguir Viendo qué hacemos Con el cabrón de este Del guay Va, ve Buena onda, mucha Gracias, buena onda Se ven Se cuidan A ver para qué Va, ve Con cuidadito Adiósito Con cuidadín Solo los cines Es el manco de mierda Puta Solo los cines Dice El Fredrid Órale, Jim Órale, Victor Órale, Diego Órale, Fredrid Guay, atenta la mierda ese Guay Ag Pocket себя